Yo no tenía ninguna intención, en absoluto, de ver Wonder Woman o La Mujer Maravilla. Esto porque yo no puedo considerarme una persona que sea adepta a los cómics o fanático de películas de cómics. Pero si tuviera que obligarme a tomar una decisión entre DC y Marvel, yo elegiría sin problemas a DC. Porque me parece que sus personajes son mucho más agradables y ¿por qué no negarlo? Yo desde niño había comercialización de Batman y siempre me agradó. Además de que en la década pasada estuvo la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Y me pareció una trilogía bastante buena que me gustó bastante. Pero entonces yo había visto bastantes los trailers de esta película y en ningún momento me había llamado la atención. Pero entonces, si hay un momento o una situación que hizo que esa pérdida de atención o de preocupación por esta película cambiara. Fue en especial hace una semana que se publicó en Rotten Tomeros, que es una página de críticas, de que esta película tenía 96%. O sea, un puntaje casi perfecto. Rápidamente me dio la curiosidad si esta película se merecía ese puntaje. Porque hay varias películas que yo considero de superhéroes que son bien calificadas, que yo considero que no se merecen su calificación. Ahí tenemos a Civil War del año pasado y tenemos a Logan de este año. Dos películas que sí, podemos decir que son muy buenas. Pero que sí, yo siento que le dieron tanto puntaje alto porque son solamente políticamente correctas. Pero en realidad no se han arriesgado tanto. Y eso es el resultado de que estas películas me han parecido un tanto planas. Entonces, yo tenía la curiosidad si esta película también le habían dado un puntaje bastante alto. Porque era políticamente correcta. O por esta otra razón, que los fanáticos de DC habían esperado durante casi una década una película buena de DC. Y que ahora que por fin, digamos, saliera una película aceptable, la iban a poner en un pedestal por los cielos. Entonces, fui a esta película con esa expectación de ver cuál es la calidad de la película. Y antes de empezar con la crítica de esta cinta, tengo que aclarar que esta no es una mala película. De hecho, puedo decir que es una buena película. Pero no se me hace en absoluto merecido su 96%. Y ya sé que todos tenemos gustos diferentes. Eso no lo voy a negar. Pero para dar una consensación, ubicarnos de cuál es el nivel que considero esta película. Tengo que decir que me gustó mucho más que Logan. Y me gustó mucho más que Civil War. Tomando eso en cuenta, vamos a empezar a hablar de esta película. Lo primero que quiero hablar, y es algo que creo que todos teníamos la intención de ver. Es la actriz. La actriz principal, Cal Gadot. Que yo me acuerdo que el año pasado, cuando vi Batman vs Superman. Algunas personas me daban a conocer su preocupación por la actriz. Porque les parecía que no era o muy atractiva, o muy guapa, o lo que sea. Y yo estoy de acuerdo de que no encaja en la belleza básica de Hollywood. Pero pues tengo que confesar que a mí me cae bastante bien. Yo no tengo absolutamente ningún problema con ella. Por lo que he escuchado, ella es israelí. O sea que no solo su fisionomía o demás cosas van a ser diferentes. Y yo creo que eso nos da una visión diferente. Y en lo personal, en esta película me cayó bastante bien. No puedo decir que hizo un trabajo exageradamente bien. Porque nuevamente, esta película trataba de ser un tanto políticamente correcto. Pero me parece un muy buen trabajo que hizo. En segundo lugar, quiero hablar de la duración de la película. Antes de verla, había visto que esta película duraba 2 horas con 20 minutos. Algunas personas pueden decir que una película que 2 horas y media, prácticamente, se le veía bastante larga. Y yo quiero decir que, la verdad, no me afectó bastante. No voy a decir que es de esas películas que simplemente no te das cuenta que ha aturdado tanto. En todo momento que vi la película, o cuando acabé de verla, yo noté a ver que eran más de las 2 horas. Pero no me empezó. No es de que tuviera una edición muy rápida o tuviera un paso muy acelerado. Pero me parece que la historia está bastante bien dividida, estructurada, entre cada una de sus secciones. Me parece que eso sí es bastante bien hecho. Otro de los puntos que también quiero hablar de esta película es el humor. Porque si has visto las películas de DC y vienes a esta cinta, te llevarás una sorpresa. Porque verás que es una película que tiene más inversión en el humor. Es una película más divertida. Y puedo ver que algunas personas tal vez empiecen a comparar esta cinta con las cintas de Marvel. Porque ya sabemos que las cintas de Marvel son más ambientadas para la familia. Más humor, un poco más familiar. Algunos pueden decirlo, humor más tonto. Y quiero decir que esta película, aunque sí se puede semejar a una película de Marvel, porque tiene más uso de su humor, no es un humor tonto. Es un humor absurdo. Pero sin embargo, esta película, a diferencia de otras de Marvel, va a ser más disfrutable para ver entre familia. También quiero hablar de Chris Pine. El actor Chris Pine. Aquí lo podemos ver. A mí en lo personal, no me, nunca me ha agradado. Pero pues en esta película tengo que aceptar que sí, se muestra como un personaje con bastante carisma. Y me impresionó un rasgo en especial que demuestró en esta cinta. Esto para nada es un spoiler, pero Chris Pine en esta película se supone que es un agente de inteligencia británica que es manado a ser espía de los nazis. Y tengo que decir que estoy bastante impresionado con que Chris Pine en un momento, un momento bastante breve, hace un acento nazi, o sea, un acento alemán. Y me pareció bastante bien hecho. De hecho, me sacó un poco de la onda de la película. Me parece muy bien hecho. Así que pues tengo que darles su absoluto crédito a Chris Pine. Pero hablando del resto del cast. Ay, me parece algo bastante chistoso. Porque en la película original de Batman contra Superman, habíamos visto que esta misma foto que aparece en pantalla, había salido en la película. Y en ningún momento había visto que aquí estaba Chris Pine. Y otra sorpresa, que estaba el personaje o el actor, Ewan Bredner, que si algunas personas han escuchado de él o no han escuchado de él. Es el personaje que salió en Trine Spot, en que hizo el personaje de Spot. A mí en lo personal, pues, me cae bastante bien ese actor. Pero pues, sin alejarnos bastante de la sinopsis. El punto sobre este cast es que veremos un fenómeno que ha pasado mucho últimamente. En el que ha habido bastante diversidad racial. Podemos ver que Gal Gadot es israelita. Chris Pine es americano. Este personaje me parece que era turco. Perdón, si me equivoco. Este era un piel roja. Y el personaje de Ewan Bredner era un personaje que representaba a una escocés. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿De qué es algo que se ha visto más presente en las películas últimamente? Ahí tenemos el ejemplo de Star Wars. Que usaban una diversidad cultural que varias personas decían que era, pues, no relevante. Que era solo una buena intención o ser políticamente correcto. En esta película puedo hablar de que a mí no me afectó en absoluto. Que, pues, si pudiera eliminar algún personaje, pues, tendría un problema porque no me cayeron mal ninguno de esos. Pero simplemente, nuevamente, me parece completamente innecesario. Hablando del tema técnico de las peleas, pues, tengo que decir que se hicieron bastante bien. Yo no tengo ningún problema, con excepción de que llega un punto donde empiezan a usar bastante CGI. O sea, efectos a computadora. Pero la gran mayoría sí usan dobles de acción. Yo, en lo personal, pues, yo no tengo nada contra el CGI. Pero yo, de niño, me quejaba con películas de karate, de personas de dobles que peleaban entre sí y hacían coreografías de acción. Es por eso que tengo un poco más de inclinación a este tipo de peleas. Pero, pues, en lo personal, con excepción del final, que es un final bastante lleno de CGI. Yo puedo decir que eso sí afectó la credibilidad del final. Pero, con excepción del final, la película maneja bien las escenas de acción y su equilibrio con el CGI. También, me parece que tengo que hablar muy importante de la música. En la película de Batman contra Superman pudimos escuchar, por primera vez, el soundtrack de Wonder Woman. Que era un sonido como muy místico de, me parece que una guitarra eléctrica. Era probablemente el mejor soundtrack o la mejor pieza musical de esa película, de Batman contra Superman. Esto fue escrito, perdón, fue compuesto por Hans Zimmer, que es un escritor, es un compositor que se ha vuelto bastante legendario. Se ha vuelto como el Ennio Morricone de estos tiempos. El detalle, es que me parece que para esta película hicieron su propio soundtrack. Y esto me parece que era un soundtrack más reservado, más clásico, más heroico. Pero, no obstante, aún en algunas escenas de acción, le servía de excusa para meter el viejo soundtrack de Batman contra Superman. Y quiero decir que, sí, me pareció bastante interesante escuchar ese soundtrack en esas escenas de acción. Pero el detalle es que ver la diferencia entre el soundtrack clásico más reservado y el soundtrack, el de Batman contra Superman, que estaba en esta película. Que es un soundtrack más agresivo, que quería llamar más la atención, que tenía el protagonismo al momento de sonarse. Me pareció que tal vez hacía un poco desnivelado el uso de los soundtracks. Y, en conclusión, me pareció una muy buena película. Pero, repito, yo no creo que valga la pena su 96%. Y, nuevamente, es una muy buena película, pero yo, personalmente, no tengo muchas ganas de verla de nuevo. Me parece que, pues, no explota al máximo lo que pudo haber explotado. Pero, sí, es un buen trabajo. Es que, simplemente, poniendo al lado de, digamos, una película como The Dark Knight Rises del 2012, que tiene 88% en Rotten Tomatoes, realmente no puedo comprenderlo. Como esta película tiene su 96% y es otra película 88%. Y ya sé que esto es una serie de formas de decir que cada uno tiene su opinión y que hay que respetar la opinión de cada uno. Pero, yo prefiero más Batman contra Superman que Wonder Woman. Y yo sé que varios van a perder la cabeza, pero me parecía que Batman contra Superman tenía cosas que al final la gente decía que eran muy tontas, ridículas. Que hacía que la película fuera discutida y quisieras verla de nuevo. Esta película me pareció mucho más entretenida que Civil War, que Logan, pero simplemente no encuentro algo que la compare como algo de la trilogía de Christopher Nolan. En conclusión, yo creo que, ¿cuál era el propósito de esta película? Crear que la gente o la multitud tuviera una expectación de la Liga de la Justicia. Y aunque creo que esta película no tiene 96%, pues yo no veo ningún problema porque la gente la enaltezco un poco. Y para que crea más expectación de la Liga de la Justicia. Entonces, yo creo que el mérito de esta película por fin está satisfecho. Esos fueron mis pensamientos. Les invito a que le den like, dislike, comenten y que se suscriban. También los invito a que me den retroalimentación. Ayudaría bastante para mi canal.